¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento Y te enseña a creer A entregarte otra vez sin medir Los abrazos que me... Le pido a Dios Un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Dame tus alas Las voy a curar Y de mi mano Te invito a volar Y de mi mano te invito a volar Tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor Cerrándole el paso al dolor Cerrándole el paso al dolor Yo siempre te amaré Cerrándole el paso al dolor Cerrándole el paso al dolor Cerrándole el paso al dolor